¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo los profesionales destrozan solo, utilizando movimiento. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver cómo lo hacen! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Qué ganas tengo de ver este vídeo! Porque, como sabéis, el movimiento es una de mis grandes debilidades. Así que estos vídeos los disfruto mucho porque entiendo la dificultad que hay detrás de todo eso. ¡Muchas, muchas, muchas horas jugando este juego y entendiendo cómo hacerlo! ¿Qué va, Bunny? ¡Madre mía, tú! ¿Cuántos saltos ha hecho? ¿Tres? ¿Cuatro? Desde una posición que es bastante atípica para hacer Bunny. Bueno. Esto, una persona que lo sabe hacer muy bien, si no me equivoco, es Twist, ¿no? Aquí hace un poquito de surf, va con el taser y se carga al de main. ¡Qué absoluta barbaridad, tío! ¿Sabes qué hace este con el scout? ¿Vale? Va a volver a saltar y tacata, como lo sabía, tío. Espero que este tipo de cosas no se pierda con Counter 2. Por Dios, el tema del movimiento es... De hecho, es una cosa que están arreglando poco a poco. Cuando los profesionales empezaron a jugar Counter 2, decían que el movimiento no era tan smooth, tan limpio como en CSGO. Y están intentando recrearlo al máximo posible para que sea lo mismo. Bueno, este es el run boost de toda la vida de vértigo. ¿Cómo? Lo había hecho para baitear, entiendo, ¿no? Evidentemente para que salga su compañero y se haga la kill. ¡Molesi! Uno de los jugadores que mejor se mueven del mundo, pero con diferencia. Es una absoluta barbaridad lo de este chaval. Y con el taser, tacata, no ha conseguido la kill. Le habían tocado y estaría avisado, ¿no? Efectivamente, estaría avisado. Pero cómo le ha esquivado todas las balas, ¿eh? Qué locura. Yo es que creo que no es de los mejores, sino que es el mejor. No sé qué opinaréis vosotros, ¿vale? A ver, Gerrai. ¡Hostia! ¿Hola? ¿En qué momento se le ocurre hacer eso? ¿Vale? Qué bonito, tío. Qué bonito y qué bien lo hace. Es que es el mejor, tío. No me jodas. Podría dedicarle a este pibe un vídeo, tío. O sea, un vídeo solo de movimiento. Y lo hace todo con una fluidez, una seguridad, tío. Movement Goat. Es que es el mejor. O sea, las cosas como son. Si hay alguno mejor, profesional, digo, ¿eh? Decídmelo en los comentarios, por fin. La vacilada Nacho, la que te va a caer. Bueno, Nacho. Te has librado porque ha querido hacer un movimiento de pighead. Tagata y tagata. Qué bien esto, tío. Dumau. Que 0-0 Nation. Brasil también sabe moverse muy bien, ¿eh? La Samba Bahía. Tagu, ojo. Seguramente número uno del mundo en 2023. Sin hacer ruido. Qué difícil es hacer eso, tío. Qué bien la ha hecho, tío. Qué bien la ha hecho. Fijaros cómo ha esquivado las balas, ¿eh? Ahí se refleja mucho mejor el movimiento. Vale, sabe que está abajo. ¿Ha surfeado? No ha sido valid. En un momento ha parecido que ha surfeado, tío. ¿Dónde? O un H-Bug. No sabe. Ah, no tengo miedo. Ah, digo, mata a alguien haciendo eso. A Cori me descojono. Vamos al cacerato. Ok. Kill con la deagle. Esa es una humillada que la ha metido a mí. Esa es una humillada. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Pero los pros no siempre son los que tienen mejor movimiento. A ver a qué se refiere. Ah. Bueno, a ver. Que le ha costado, ¿no? No siempre los pros tienen buen movimiento. Es verdad, tío. Me he traducido mal. Y aquí Dupree que se caerá, ¿no? A veces pasa, ¿no? Hasta a lo mejor le fallan. Y aquí me parece... O se lleva un tortón o se cae. No sé si se lleva el tortón en el de abajo. Es que creo recordar un clip así, tío. A ver. Ya se rinden, es como... A ver. Ya hemos hecho el ridículo. Vale. Hemos visto lo de cacerato. Vale, no ha pasado nada. No he ido a mayores. Ojo. Ay, se quería bustear ahí, pero... No le está saliendo. Hay veces que yo que sé que... Cosas que haces todos los días 50.000 veces. No te da. Hay días malos. Ay. Por bloquearse con la fuente, tío. Qué drama. Bueno, pero me alegra, ¿no? Que nos enseñen las dos caras de lo pro, ¿no? Tanto la buena como la mala. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.